Bueno, qué tal, bienvenidos, un gusto reencontrarnos, un nuevo video en ajedrez globalizado, victoria de Nepo Miachi en la quinta partida de campeonato del mundo, luego del día de descanso y después de la victoria de Diliren en la cuarta, hoy una partida con un Rui López, variante anti-marshal, jugaron rápidamente la apertura ambos jugadores, vamos a estar viendo acá un poco cómo fue, básicamente es una línea común, normal de la Rui López, variante cerrada y bueno, obviamente con el D3 que es denominado anti-marshal y digamos que llegamos a una posición interesante en donde da la sensación de que lo novedoso es el H2, H4, H5 que hacen el flanco Rey Nepo Miachi, que es lo que le sirve como planteamiento base para el ataque que va a desarrollar sobre el flanco de Rey de Diliren. Una típica partida de esas que, el estilo clásico de Nepo Miachi, que me imagino que Diliren y su equipo van a tratar de rever un poco los planteamientos y de no llegar a este tipo de posiciones porque el jugador ruso se siente como peces en el agua y ahora van a ver por qué. Bueno acá jugó C3 Nepo, pero hay otras partidas donde el propio Nepo Miachi ante Din Liren en el 2022 había jugado A3 y bueno, y esto es diferente a la partida, a la primera partida ¿no? Esto terminó en tablas y más o menos por acá fue lo más trascendente de la apertura ¿no? Pero aquí cambió, en vez de A3 como les decía jugó C3, vino Roque y H3 alfil B7 y A4. Esto es típico, es normal este tipo de líneas de buscar una ruptura, concretamente un choque de peones con el de B5 de negro. Caballo A5 amenaza al alfil, el alfil hay que cuidarlo porque es el alfil de Ruy López, está perfecto esta jugada esta jugada acá porque sigue presionando de alguna manera sobre el punto F7. La posición es igualada, aquí C5 es normal y la novedad puede ser el alfil G5 a este nivel de Elite, por lo general los jugadores de este tipo de ranking de 2700 para arriba venían jugando caballo A3 como línea principal pero obviamente el alfil G5 venía después, en este caso Depo lo juega primero, H6 lo obliga a tomar una definición, alfil por y caballo por y alfil por obviamente peón por no sería acorde, peón por y A por B5. Vino caballo B2 completa el desarrollo del ruso caballo A6 vuelve porque ya no hace nada en A5, alfil D5 provoca el cambio de torres y liquidación en la columna A para quedarse con esa columna que en definitiva no es tan importante o no lo es en este caso. torre A8 porque bueno, la torre Df se mueve a esta columna, amenaza a la dama y se queda con la columna pero vamos a ver que en realidad como que no tiene mucha importancia, alfil D8, caballo F1, caballo E7 bueno, simplifica el ruso, el chino, D1, dama por B7 y caballo E3 va con el caballo A buscando este tipo de casillas, típico también en el Ruy López, alfil AB6 y H4 aquí era lo que les decía, que de alguna manera este tipo de avances en el flanco de Rey pudo ser sin lugar a dudas la idea que traía desde su preparación porque hoy le sirve como base de ataque para el flanco mientras que Dean lo vamos a ver ahora si a la defensiva o va a seguir a la defensiva H5 fija el flanco, lo que me parece una muy buena idea C4 buscando algún tipo de contrajuego D4 normal y E por D4 aquí hay un chiste táctico que obviamente dama por E4 no se vería por caballo por C4 simplemente y ojo, atacamos la dama, habría que volver y caballo por, dama por, D por E5 y la ventaja es del blanco de todas maneras ya blanco acá comienza a estar un poco mejor caballo por D4, dama a C5, acá ya hay una leve ventaja de las blancas según el módulo porque, bueno pasa la dama al flanco de Rey y tenemos dos caballos, vean ustedes, sobre F5 y bueno con directo a G7 y a H6 dama E5 hace Din Liren y caballo 3 es un juego dinámico de los caballos y de Nepomiachi en este caso otra posibilidad es dama D7 para tratar de ir a B7 y atacar piezas pero, simplemente, quizás el negro pueda jugar al fil por y dama por E4 con igualdad bueno, caballo F3 dama E6 provoca o quiere cambiar damas Din Liren, pero obviamente lo evita Nepomiachi caballo por acá el módulo sugiere dama F6 como jugada más exacta y con igualdad pero, este tipo de jugadas le da ventaja ya a al blanco una ventaja más que interesante porque bueno, hay dos peones en quinta y uno que está con la posibilidad en algún momento de ir a G4 y G5 vamos a ver ahora la idea de Nepomiachi dama E4 se va la dama con ganancia de tiempo porque amenaza la torre de A8 obliga a jugar torre B8 y torre E2 ideas ya el plan seguramente lo tenía armado Nepomiachi obviamente lo ideó en el sentido de que la torre después va a ir a E4 y G4 cuando el peón ya haya avanzado G5 es un plan a largo plazo que le va a dar la posibilidad de victoria porque se va a quedar sin contrajuego el jugador de negras Din Liren, dama D8 dama D5 ahí le deja el lugar para la torre y de alguna manera centraliza la dama la ventaja es importante ya para las blancas Rey F1 es necesario porque tiene que salir de eventuales jaques en la primera línea y acá tenemos un plan ir a E2 F3 y G4 torre C8 obviamente sigue jugando pasivo porque no tiene otra y ahora vamos a ver que Nepomiachi va a ir tejiendo una serie de maniobras que van a ir sobre el final tratando de armar una red de mate lo que es muy muy importante en este caso para una victoria que de a poco se va tornando con más posibilidades torre B8 y G5 la ruptura que ya nos imaginábamos venía aprontando todo pasó la torre a cuarta para después ir a G en caso de que el negro tome en G5 Din Liren acá comete un error bueno el blanco amenaza F6 es capturar en G5 porque le da el tema que Nepomiachi buscaba y justamente estamos en una posición en la que Nepomiachi se encuentra muy cómodo donde hay mucha táctica mucho desorden con muchas posibilidades acá D7 sugiere el módulo con un poco más de resistencia otra opción es D7 C8 pero bueno hay un caballo de 4 que también es molesto bueno pero H por G5 indudablemente le da la posibilidad a Nepomiachi de jugar torre G4 y quedar con ventaja torre A8 tratando de bueno incomodar al rey blanco por la columna A otra posibilidad es D5 también con algo similar porque si caballo por jaque rey arriba y la posibilidad de cambiar damas pero también la ventaja sigue siendo de blanco caballo por G5 ella amenaza ustedes ven ahí un mate jaque rey arriba y dama E7 otro jaque y defiende ya el mate este en F7 pero viene caballo E4 caballo E4 centraliza o sea no solo tapa el jaque sino que centraliza el caballo y le da la vía para que rey vaya a F3 dama E8 mantiene la clavada pero bueno rey F3 y dama A8 intenta cambiar damas dildiren y en este momento si este no importa que no estén las damas porque la ventaja es suficiente para ahí ponerse porque está el F6 vean que si captura de peón por ejemplo simplemente caballo por y estamos amenazando ganar la torre con con torre G8 F6 y acá jugó Dinliren G6 que tampoco soluciona nada y al contrario la posición se cae mucho más rápido porque simplemente viene peón por peón por y torre por si torre A2 amenazando el peón de B2 no pasa nada rey se va arriba porque la victoria y la red de mate que se está armando este es importante es peligrosa torre por y torre H6 y ya no hay no hay vuelta atrás no hay tutía para salvar la partida y acá se rinde Dinliren en esta quinta partida que le da la victoria a Nepomeche que vuelve a ponerse arriba en el tanteador bueno vamos a ver qué pasa en la próxima jornada un abrazo suscríbanse a nuestro canal que pasen bien